¡Hola! Soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy les traigo una recopilación de zapatitos, zapatillas, botines, tejidos ya sea para bebés, para niñas, para damas, para caballeros, pantuflas también unos están tejidos con la suela o plantilla que es íntegramente a crochet y otros también con la suela que vamos a trabajar, que se compra la plantilla y sobre eso vamos a tejer, son 7 diferentes modelos recuerden que en la parte inferior de este video van a encontrar los enlaces o link que les van a redirigir a cada uno de estos videos tutoriales donde ustedes van a poder aprender cada uno de estos zapatitos ya sea para niñas, niños o personas adultas, paso a paso este es el primer modelo que son unos hermosos zapatitos para niñas con flor tejidos súper fáciles este es el segundo modelo en el que vamos a tejer los zapatitos ya sea para niñas, ven pequeñito, así como también para personas adultas es súper fácil de elaborar, es solamente con puntos puff no vamos a hacer prácticamente ni disminuciones, es muy facilito y se los enseño a hacer con todo y la flor que decoran estos hermosos zapatitos son súper fáciles de elaborar, son para personas adultas y para niñas y para bebés también y los pueden elaborar fácil en todas las tallas, ya saben los enlaces están en la parte inferior de este video donde dice más acerca de, ahí le dan clic y van a encontrar los enlaces de todos y cada uno de estos videos tutoriales con el paso a paso estas son unas hermosas zapatillas tejidas a crochet o ganchillo para bebés también las pueden elaborar para personas adultas solamente siguiendo las indicaciones que les doy en el video tutorial aquí están solamente las imágenes, son súper súper fáciles de hacer igual y las pueden elaborar en todos los tamaños, las tallas y los colores que ustedes prefieran nosotros en nuestro canal tenemos muchos videos tutoriales de zapatitos, zapatillas, pantuflas, botitas, botines ya sea para niñas, para niños o para damas, para caballeros, para personas adultas con plantilla, sin plantilla y diferentes modelos que ustedes pueden elaborar fácilmente recuerden ya saben una vez más les repito los enlaces están en la parte inferior de este video le dan clic donde dice más acerca de y ahí van a poder encontrar todos estos modelos por ejemplo esta está elaborada en una plantilla que le hemos tejido, la plantilla es de cuero está tejida con punto súper fácil, es igual una especie de punto puff trenzado y estas flores que hemos elaborado también en videos anteriores que son unas flores elaboradas a mano solamente enrollando en nuestros dedos elaboramos estas flores hermosas de dos capas así es que si ustedes nos están viendo por primera vez les invito a que visiten mi canal solo tienen que poner taller manual Perú y ver que tenemos más de mil videos tutoriales con una gran variedad de proyectos para que ustedes puedan hacer lindos 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 tejidos y diferentes tipos de manualidades, decoraciones muchas, muchas sorpresas y muchas cosas tenemos en nuestro canal entonces ya saben los enlaces en la parte inferior del video luego tenemos aquí vamos a ver estas hermosas pantuflas o zapatitos también son súper fáciles de elaborar son estilo como si les tuvieran tejidas a dos agujas pero están tejidas a crochet o ganchillo en punto pretina o elástico combinado en dos colores con pompón estos también se pueden elaborar fácil en todas las tallas ya sea para niñas para niños para damas para caballeros los podemos elaborar en todas todas las tallas y en todas las combinaciones de colores a nuestro gusto ya sea así en dos tonos o en un solo color si así lo prefieren son súper fáciles de elaborar estos zapatitos se elaboran solamente con un rectángulo que va en diferentes tamaños y es muy pero muy fácil de elaborar así es que ya saben en nuestro canal tenemos más de mil videos tutoriales con una gran variedad de proyectos tenemos gorros flores zapatitos también tenemos chalina bufandas una gran variedad de proyectos estas son también unas pantuflas súper fáciles de elaborar las hemos tejido también con plantilla están hechas en punto tunecino de dos colores y además lleva una trenza que también hemos tejido muy pero muy fácilmente con una variante del punto puff lleva su pompón en la parte superior y queda muy pero muy linda las pueden tejer estas son para personas adultas las pueden tejer en todas las tallas solo tienen que comprar las plantillas dependiendo del tamaño del pie de la persona para quienes ustedes van a elaborar estas estas pantuflas y simplemente pues la empiezan a tejer siguiendo el paso a paso del tutorial que encuentran en el enlace en la parte inferior del video estos son unos hermosos zapatitos para niñas súper fáciles de elaborar estos se elaboran en minutitos ya que son pequeñitos son para bebés de cero a tres meses y de tres meses a seis meses pero ustedes lo pueden elaborar con las indicaciones que yo siempre les doy en el video tutorial que encuentran repito los enlaces en la parte inferior de este video y el paso a paso lo siguen completamente y así pueden hacerlos en todas todas las tallas y colores entonces espero que les haya gustado esta recopilación con siete modelos de zapatitos zapatillas pantuflas ya sea para damas para caballeros para niñas para niños y para bebés recuerden que en nuestro canal repito una vez más tenemos más de mil videos tutoriales con muchos muchos proyectos entonces muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades no olviden compartir este video suscribirse a mi canal y darle clic en el botón de me gusta nos estamos viendo pronto con muchas muchas más novedades